Sí, un saludo para ellos, importantísimo para nosotros, ellos que nunca nos abandonan, que siempre están pendientes de este país que les vio nacer y que por razones diferentes han tenido que salir del país, pero siempre estamos pendientes de ustedes también. Muchas gracias. Bueno, ya terminamos el diagnóstico, ya sabemos cuántos centros educativos han sido dañados, Marisol. En este momento ya estamos en el proceso de reparación de ellos. Usted recuerde que cuando iniciamos la transformación de este sistema educativo, en alguna de las entrevistas anteriores yo les mencionaba que más de un 60, 70% de nuestra infraestructura educativa la heredamos en daño, ¿verdad? Entonces cuando vienen fenómenos naturales como este, obviamente si ya están en deterioro, terminan de dañarse, colapsan completamente y en esta ocasión nosotros encontramos con los daños aproximadamente 360 centros educativos que ya hemos puesto a esta población que se quede de casa para salvaguardar la vida, no solamente de nuestros estudiantes, sino de sus padres de familia y docentes que también corren riesgo al llegar a este centro educativo. Por lo tanto, ya estamos en el proceso, ya tenemos el diagnóstico y hemos iniciado ya la contratación de las diferentes firmas que nos van a ayudar a reparar estos centros educativos. Qué bueno, qué bueno, me alegra muchísimo, ministro. Ministro, mi nueva escuela, esta estrategia educativa del presidente de la República, Nayib Bukele, donde ha participado el despacho de la Primera Lama de la República, donde ha existido un enorme esfuerzo y compromiso por parte del Ministerio de Educación, un legado para el país, para los salvadoreños. Bueno, gracias al lanzamiento de la reforma educativa Mi Nueva Escuela, que cuando el señor presidente de la República la lanza, se convierte en nuestra estrategia a trabajar, ya no únicamente visto desde la perspectiva de infraestructura, que es importante, ¿verdad? No lo vamos a negar. Ya hablábamos de estos 360 centros educativos que vamos a reconstruir, pero, y que el señor presidente de la República dijo, mil por cada año, por lo tanto, son 360 que hemos encontrado dañados por las lluvias de la tormenta tropical Julia, y además los mil que él ya había prometido, ¿no? Entonces, la promesa de él es que lleguemos a todos los centros educativos. Y esta reforma, esta transformación del sistema educativo, nos obliga a eso. Pero también, de la mano de la primera dama, como usted bien lo mencionaba, Marisol, tiene un énfasis importante. Estamos saldando deudas históricas en este país para enfocarnos en la primera infancia. En este país, los esfuerzos que se hacían para tratar, para trabajar, para atender a la primera infancia eran paupérrimos o inexistentes. Entonces, de la mano de la primera dama, hemos definido ya el actuar y el quehacer dentro de la primera infancia, y además, acompañado también del despacho de la primera dama, la salud y la nutrición, que es otro de los ejes que vamos a trabajar. De la mano del Ministerio de Salud, pero con énfasis en educación, porque nos vamos a enfocar en aquellos niños que están en los centros educativos, o que están en las diferentes actividades educativas que tenemos. Además, como ustedes ya nos han visto, esta reforma también lleva el tema de la tecnología, que para el gobierno del presidente Bukele no es meramente entregar un dispositivo y olvidarlo, sino es entregar un dispositivo y hacer todos los esfuerzos para que tengan acceso a Internet todos nuestros estudiantes, pero además a elaborar contenidos específicos que puedan ser utilizados en estos dispositivos que se le han entregado a nuestros estudiantes. Luego, también lo menciona y lo propone el señor Presidente de la República, vamos a tener un currículum adecuado, vamos a transformar la currícula que en este momento se está ejecutando. Bueno, nuestros estudiantes, Marisol, hace muchos años que cambiaron la forma de aprender, pero nosotros, como educación, veníamos enseñándoles lo mismo. Ahora vamos a adecuarnos, vamos a transformar nuestra forma de enseñar también. Y esto me lleva al último de los ejes que mencionaba el señor Presidente en la transformación, la formación docente. Un eslabón principal, un eslabón importante dentro de la transformación del sistema educativo son nuestros docentes. Y entonces vamos a definir una política de formación, de profesionalización de nuestros docentes porque estamos convencidos que la educación llega hasta donde llegan nuestros docentes. Entonces, mi nueva escuela se transforma de un proyecto inicial que solamente llevaba infraestructura y ahora se convierte en una transformación estratégica de todo el sistema educativo. Ya no solamente infraestructura, que como decía, es importante, pero ahora también se reforma currículum, se forman a los docentes, se interviene decididamente en la primera infancia y además incorporamos el tema de la salud y la nutrición. Ahora más que nunca, con el incremento del presupuesto que el Ministerio de Educación va a tener en el 2023, el ramo de educación, seguiremos transformando la infraestructura escolar, porque el señor Presidente así nos lo ha mandado, y eliminando definitivamente, dando pasos firmes hacia la eliminación de esa brecha digital a través de la reforma de mi nueva escuela que fue lanzada por el Presidente de la República. Está a punto de terminarse, pero en paralelo a eso, y esto es importante que lo mencionemos, Marisol, este gobierno trabaja de manera articulada y en este momento estamos con el acompañamiento del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Obras Municipales, para que ellos sean los que se encarguen de las construcciones y las reconstrucciones de nuestros sistemas educativos. Ellos tienen especialistas, ellos son los que nos acompañan en el proceso de la elaboración de las carpetas técnicas, pero además son los que le dan seguimiento. Nosotros, como Ministerio de Educación, nos enfocamos en el core, en lo que nos manda nuestra Constitución, y ellos nos ayudan a reconstruir. De la mano de ellos estamos cerca de 60, 70 centros educativos que ya están a punto de ser terminados y entregados a nuestra población estudiantil, a nuestra comunidad educativa, para que se lo apropien y para que ellos sean los que de ahora en adelante les puedan dar un buen cuido y un buen uso a esta infraestructura educativa. Decía el Presidente, hacemos referencia al sistema educativo obsoleto que nos heredaron solamente con el único objetivo de ver de dónde venimos, a dónde estamos y sobre todo hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos. Definitivamente, la irresponsabilidad de ellos, con el gobierno del Presidente Bukele, lo hemos hecho nuestra responsabilidad. Y estamos trabajando día con día para que este mandato que nos dio el Presidente de la República sea cumplido. Entonces, ahí nos van a ver entrando cada día más, respondiendo a más centros educativos. Dentro de muy poco lanzaremos otras licitaciones. Tenemos 50 licitaciones que ya están a punto de ser adjudicadas para intervenir en 50 centros educativos más. Y así vamos a ir sumando. Al final del año, yo creo que vamos a tener, además de estas 50, otras 100 escuelas más ya licitadas para que puedan iniciar las reparaciones y las reconstrucciones en estos centros educativos, que tanto han esperado nuestros estudiantes, para que se conviertan en espacios que favorezcan a los aprendizajes. Ministro, hablar de 5.150 centros escolares es una cantidad importante. Qué bueno, y lo celebro porque significa que se estará beneficiando a los niños de todo el territorio nacional, como siempre debió ser. Pero, obviamente, esto requerirá un importante presupuesto. Recientemente, el Ministro Zelaya presentaba el presupuesto en la Asamblea, el antiproyecto del presupuesto, y veíamos de nuevo un porcentaje sumamente importante para educación. Si nos puede hablar al respecto. Definitivamente, como decía yo al inicio, con el incremento que va a tener el presupuesto para el 2023 del Ministerio de Educación, vamos a seguir mejorando, no solamente la infraestructura escolar, sino además todo el sistema educativo. El año pasado, bueno, este año, contamos con un presupuesto sin comparación en ninguna, en la historia del Ministerio de Educación. Ningún año hemos tenido tanto presupuesto como este. En medio de una pandemia, en medio de una crisis mundial, el gobierno de El Salvador, escalonadamente, a partir de que llega, en el 2020, que es la primera vez que interviene o que puede actuar en cuanto al presupuesto, lo eleva. Y ahora lo tenemos en un 5.1. Los datos todavía están, digamos, siendo analizados por nosotros para saber cómo llegamos ahí, porque estamos analizando cómo cambió el PIB, digamos, y entonces ahí vamos a sacar el porcentaje en relación. Pero estoy convencido que va a ser más de lo que nosotros ya recibimos en este año 2022 para el presupuesto del año 2023. definitivamente, como gobierno, estamos comprometidos a garantizar las condiciones educativas de calidad y formar a profesionales integrales para que estos profesionales integrales, o sea, nuestros docentes, vayan y sean los que eduquen a todos nuestros estudiantes en todo el sistema educativo. Y esto lo vamos a hacer a través de inversiones estratégicas según las necesidades que demanda la población y en la época en la que vivimos, ¿no? Para ello, Marisol, estamos inventando nuevas bases en los futuros ciudadanos de nuestro país. Nosotros estamos formando ciudadanos y esta va a ser nuestra primera cohorte. Como lo decía en algún momento en una de mis entrevistas anteriores, los niños que ahora están en primer grado son los primeros niños que cuentan con una ley Crecer Juntos, que cuentan con una computadora, que cuentan con un esfuerzo presupuestario en el gobierno, que cuentan además, digamos, con toda una transformación del sistema educativo. ¿Para qué? Para que cuando dejen nuestro sistema educativo sean jóvenes, sean adolescentes, que están preparados para afrontar los retos que hoy en día nos toca vivir. Entonces, toda esa transformación, ¿verdad? Se da simple y sencillamente, Marisol, porque el presidente Bukele decide que educación sea uno de sus principales pilares dentro de la política de gobierno. Y esto no es palabrería. Nosotros lo vemos en la inversión. La población lo puede sentir. como nosotros hemos iniciado ya el proceso de transformación del sistema educativo a través de los centros educativos, a través de la entrega de las computadoras, a través de las tablets para los niños. Vamos a entregarle también tablets a los niños de parvularia. Y además, a través de toda la transformación, una nueva currícula adecuada para nuestros estudiantes, que como decía antes, hace muchos años que cambiaron su forma de aprender y ahora nosotros tenemos la obligación de cambiar nuestra forma de enseñar. El abandono en la educación, desgraciadamente, nos ha pasado facturas muy altas como país, ministro. Definitivamente, como usted lo señala, y ahora estos pequeñitos que están en primer grado van a ser ese semillero que sin duda nos va a dar una buena cosecha. Tendremos muy buenos frutos como país. Ministro, hablemos de los seis ejes que componen mi nueva escuela. Ya menciono varios, pero quisiera, si podemos darle lectura, lo acompaño en la lectura para estos seis ejes. Lo primero, infraestructura que usted ya lo señalaba. Aquellas aulas que aparecían en cárceles desaparecerán por completo y tendrán un nuevo modelo. Exacto. No solamente la pintura, las ventanas, el cielo, todo el, ¿cómo se llama?, el techo, estamos renovando pisos, donde ha sido necesario. Hemos levantado todo el piso, hemos puesto un porcelanato de alto tráfico para que le dé durabilidad, pero sobre todo para dignificar a nuestros estudiantes. Los servicios sanitarios, Marisol, están siendo completamente renovados. Tenemos una estrategia para abordar dos de los problemas más grandes que tiene el sistema educativo en cuanto a infraestructura. Lo primero, las escuelas que aún cocinan con leña. Lo segundo, y no menos importante, los sanitarios, que son completamente indignos. Definitivamente que ninguno de nosotros se atrevería a mandar a uno de nuestros hijos a las condiciones que nosotros encontramos en los centros educativos. Entonces, estas escuelas que cumplen esos dos criterios, letrinas, y además los que cocinan con leña, les vamos a proveer biodigestores. Biodigestores, además de que los niños van a aprender a cómo cuidar a nuestro planeta porque hay un proceso educativo que le acompaña y ellos van a ir, van a depositar todos aquellos desechos orgánicos dentro de este biodigestor que este biodigestor los va a convertir en gas metano para que pueda ser utilizado en las cocinas y nuestras madres de familia ya no cocinen con leña el alimento que se le da a los niños en las escuelas. Además, las secretas humanas también van a ingresar a este biodigestor. Entonces, estos baños que eran letrinas ahora se convierten en baños lavables que le van a permitir, digamos, que genere mucho más gas para que puedan ellos cocinar. Además, estamos pensando en un incremento importante en ese proceso de elaboración de la alimentación escolar, que también lo hemos propuesto en el presupuesto y que estamos seguros que vamos a contar con apoyo para ello. Bueno, para empezar, una deuda eterna, no solamente de El Salvador, sino de muchos de los países en América Latina. Pero tenemos la dicha, tenemos el privilegio, la bendición de tener a una primera dama que no le contaron, sino que ella, profesionalmente, toda su vida trabajó para la primera infancia y lo entiende de una manera completamente diferente a lo que hemos venido viendo. Por lo tanto, a partir del año próximo, bueno, ya ustedes nos acompañaron en el proceso de formación, de inspiracional que se daba a todos los docentes de parvularia y de primer grado, que son a donde el esfuerzo de la primera infancia va a iniciar el año próximo. Tenemos una ley que nos abraza, que nos da la ruta, que pone en el plano educativo en El Salvador conceptos que nunca habían sido incorporados, incorporados, poniendo a nuestros niños, a los más chiquitines en el centro y dándoles a ellos una atención adecuada. No solamente aulas de cuido, como lo hemos venido viendo, todos los CDIs o Centros de Desarrollo Infantil, precisamente hacían eso, se dedicaban a cuidar, pero ahora aquí hay un proceso ya educativo, un proceso de estimulación para que nuestros niños definitivamente vayan adquiriendo su personalidad, su carácter, para el resto del sistema educativo. Invertir en la primera infancia es la mejor opción que tiene un sistema educativo. ¿Es la base de la sociedad? Es la base, pero ahí es donde ellos empiezan a sentirse parte de un sistema educativo. La plasticidad del cerebro de un niño de esas edades permite que nosotros vayamos sentando las bases para que ellos en lo que sigue del sistema educativo sean exitosos. invertir en la primera infancia tiene un retorno de 1 a 14 dólares cuando usted invierte, cuando él llega a la edad productiva. Por lo tanto, no hay pérdida, no hay por dónde equivocarse. Había que hacerlo y qué mejor hacerlo de la mano de la primera dama que, como digo, lo conoce. Por lo tanto, es parte de la transformación que el señor presidente de la república lanzaba hace un mes atrás o unas semanas atrás. Y esto definitivamente que se articula con todos los proyectos que además está ejecutando la primera dama. Nosotros, el año próximo entra en vigencia la ley Crecer Juntos, el primero de enero, y nosotros de ahí en adelante vamos a ver, por ejemplo, la construcción del instituto Crecer Juntos. Un instituto que va a ser el que norma, el que regula, el que hacer y el actuar en los centros que antes se llamaban CDIs, que ahora van a ser centros de atención de la primera infancia, que van a tener un componente también de cuido, porque hay que cuidarles, pero además un componente educativo. Entonces, vamos a trabajar de la mano con este nuevo instituto y todos esos, como le decía, CDIs que antes eran del COGNA y del ISNA, ahora pasan a ser del instituto y administrado y financiado por el Ministerio de Educación. Tengo que aprovechar esas imágenes, ministro, que tenemos en pantalla. Este fue el encuentro que tuvo la Primera Dama de la República con todos estos docentes que son quienes reciben, quienes abrazan a los pequeños cuando han llegado a los diferentes centros educativos. Yo conversaba en una entrevista con la Primera Dama y me decía que el personal médico, cuando ella llevó el tema de la ley Nacer con Cariño, todo el personal médico, enfermeras, personal de servicio, todos estaban como esperando una ley que les permitiera acoger de una mejor manera a los pacientes. Me da la impresión al ver estas imágenes y que he conversado con algunos maestros que también estaban esperando solo las herramientas, una ley que les indicara el camino, una ley que les dijera sí, eso que les dice su corazón que es de esta manera como se tienen que hacer las cosas es la correcta y ahora se las están dando a través del gobierno. Definitivamente, aprovecho para mandarle un saludo al doctor Terré Camacho que nos acompañó en este proceso inspiracional. Más de 17.000 docentes Marisol pasaron por este proceso de sensibilización y de este proceso de inspiración para nuestros docentes. Nosotros tenemos un personal docente maravilloso pero un personal docente que había estado ignorado, que había estado aletargado, no porque ellos así lo decidieran sino porque el gobierno no les tomaba en cuenta porque el gobierno simple y sencillamente educación no era una prioridad para ellos y como ya le decía yo la educación llega hasta donde llegan los docentes la primera dama decide iniciar este proceso de transformación en la primera infancia inspirando a nuestros docentes y más de 17.000 docentes estuvimos acá en Nuevo Cuscatlán atendiendo a varias de las regiones y luego nos movimos al oriente que también ha estado ignorado yo conversaba con una directora de un centro educativo y me decía ay ministro si es que nosotros nunca existimos para nadie siempre estuvimos ignorados nadie venía a estos lugares por eso para mí me decía es un privilegio que usted esté aquí y le decía yo no el privilegio es mío tener de primera mano a personas como usted que entregan su vida en el aula día con día formando a nuestros estudiantes por lo tanto una cosa maravillosa que no termina acá que ahí comenzamos con estos 17.000 docentes de parvularia y de primer grado pero que ahora viene ya el proceso de formación específicamente por lo tanto la primera infancia por primera vez y hay que decirlo comparativamente con otros países también estamos rompiendo esta tradición este olvido en el que había estado la primera infancia y en el país ya no se diga nuestros chiquitines ahora además de estar cuidados van a tener procesos educativos que les estimulen para ir formando ese carácter de estudiantes que nosotros necesitamos en el futuro y la primera dama siempre nos lo dice debemos comenzar bien desde el principio y ahí estamos comenzando una currícula renovada apegada a las realidades además sí a mí la verdad que con un poco de tristeza lo tengo que decir nuestros docentes como decía antes han venido en los últimos 30, 40 años haciendo básicamente lo mismo nuestros estudiantes ahora tienen exigencias mayores y además no se sienten motivados a continuar en nuestros centros educativos porque no les motiva no les llama la atención entonces tenemos que cambiar la forma de enseñar para ellos que están ávidos y desesperados en las conversaciones que yo tuve con estudiantes a lo largo y ancho del país me pude dar cuenta Marisol que hay temas que nosotros hemos dejado de lado una de nuestras estudiantes en un centro educativo me dice ministro estoy cansada de que todos los años me den exactamente las mismas lecciones estoy cansada de que ustedes solamente le hablen al lado derecho del cerebro a la parte cognitiva a la parte memorística pero no evalúan la parte izquierda del cerebro lo artístico lo emocional todo esto que me dice a mí me evalúan en matemáticas y me dicen que soy mala pero no me evalúan en esto que estoy haciendo ahora que soy buena para hablar que soy buena para expresarme eso no me lo evalúa nadie entonces nuestra currícula va a adecuarse en eso claro vamos a tener siempre un énfasis profundo digamos y específico en dos de los pilares importantes en lectura lectoescritura y en matemáticas pero la transformación del aula la configuración del aula los tiempos todo eso van a tener que ser adecuado es un proceso que iniciamos el año próximo pero que estaremos terminando seguramente en los próximos tres años cuando ya podamos hablar de la transformación curricular completa del sistema educativo que bueno es que a quienes se nos dan las letras no se nos dan los números definitivamente tecnología ya todos los niños y todos los jóvenes de todo el país tienen un aparato tienen un dispositivo tecnológico el 100% de la matrícula que teníamos registrada al 30 de junio en este momento ya tienen un equipo tecnológico ya sea tablet o una laptop verdad pero además tienen contenidos específicos para la utilización de estos equipos tecnológicos todavía tenemos la brecha de la conectividad que estamos trabajando como le decía articuladamente con otras entidades del gobierno para ver cómo llevamos una conectividad más estable y que los niños y las niñas y nuestros adolescentes puedan hacer uso de esta conectividad para ampliar sus conocimientos para acceder a diferentes bibliotecas a las que ya tenemos acceso y que esto se convierta en una herramienta más para que ellos puedan estudiar bueno y el otro eje el sexto eje que ya lo había mencionado y lo había explicado el señor ministro es salud y nutrición que sin duda estará garantizado desde los más pequeños definitivamente el programa de alimentación escolar que nosotros tenemos hemos además está digamos la propuesta de una ley de alimentación escolar que ya tenemos el primer borrador y vamos a comenzar a discutir con las diferentes entidades que están involucradas en eso nos va a permitir a nosotros poder llegar y tener una nutrición adecuada los aprendizajes no pueden ser efectivos si nuestros niños tienen su pancita vacía si están desnutridos entonces desde educación lo que nos corresponde es la elaboración como digo de esta ley de alimentación escolar y obviamente este es un proceso que vamos a trabajar de la mano con el ministerio de salud verdad porque todo el tema de la salud le corresponde a ellos y nosotros lo que vamos a hacer es apegarnos a lo que ellos nos puedan determinar para poder tener niños bien nutridos y sanos en nuestras aulas bueno en la nota total es un 5% pero esta son 5% sí un 5% pero esta prueba ya no está enfocada Marisol y esto creo que es importante que lo sepamos en castigar a nuestros estudiantes verdad que era la percepción que se tenía de la prueba de la prueba PAES sino que esta es una prueba que nos sirve a nosotros al sistema educativo para saber hacia dónde tenemos que orientar nuestros nuestra temática nuestra nuestros enfoques en qué materias en qué áreas específicamente tiene un contenido diferente y además que mide lo cognitivo porque es importante saber para poder redireccionar nuestras estrategias educativas pero también mide lo socioemocional lo psicoemocional verdad nosotros después de la pandemia nos pudimos dar cuenta de situaciones importantísimas que han sido abordadas a través de los psicólogos que tenemos en nuestras consejerías escolares precisamente porque fueron evaluados ahí así que estamos listos este año más de o aproximadamente 70 mil estudiantes del sector público y privado van a realizar esta prueba de avanzo 2022 que como usted decía se hace o se pasa digamos la tienen que tomar los estudiantes que cursan segundo año de bachillerato de educación media vamos a tener esta prueba de avanzo que va a ser completamente virtual y que la estaremos habilitando el día 14 y terminando el día 17 de noviembre para los estudiantes con discapacidad visual los estudiantes de los centros penales y en otros casos que se identifiquen previamente disponemos de pruebas en físico para que nadie ningún estudiante de segundo año se quede sin tomar su prueba un gran enorme esfuerzo en inclusión definitivamente definitivamente hay digamos niños con capacidades especiales que van a tomar esta prueba de una manera diferente no como la toman todas de manera virtual y esta aplicación estará habilitada desde las 8 de la mañana y estará hasta las 2 de la tarde de cada día de la aplicación o sea el 14 a las 8 y se cierran las 2 el 15 lo mismo el 16 y el 17 cuatro días que nuestros estudiantes van a poder tomar la prueba y esta prueba se desarrollará en una plataforma del sistema de evaluación que es evaluación.edu.sb ahí van a poder ingresar y ingresar digamos su número de NIE y poder tomar la prueba es importante mencionar que a todos nuestros bachilleres de las escuelas públicas van a realizar su prueba avanzo con las laptops que el gobierno les ha dado esto tiene una ventaja comparativa increíble el estudiante termina de hacer su prueba y sabe cómo le fue porque está totalmente digitalizada y nosotros en tiempo real estamos viendo cuántos de nuestros estudiantes se las han terminado en años anteriores teníamos la problemática que era virtual pero nuestros niños a veces tenían que hacerla desde sus teléfonos celulares o ir donde la abuela donde la tía que le prestaran un equipo para poderla hacer este año cada uno de ellos tiene sus equipos tecnológicos y la van a poder tomar desde ahí ¿verdad? además con el paquete de internet que el gobierno del presidente Bukele ha entregado no es la mejor solución pero es una opción que en este momento tienen para poder tener acceso a internet el gobierno sigue trabajando para tener una conexión mucho más estable y mucho más eficaz y eficiente pero hoy por hoy tienen el paquete que se les dio a través de los teléfonos celulares y esto lo conectan a su computadora y les permite navegar y así van a poder tomar esta prueba que como le digo son aproximadamente 70.000 estudiantes de segundo año de bachillerato que van a estar ahí este es un hito importante digamos que destacar porque por primera vez en la historia educativa del país estamos movilizando nuestros sistemas de conectividad no solamente para las actividades diarias sino para algo tan importante como es la evaluación y además nos estamos moviendo hacia los entornos digitales rompiendo esa brecha dando pasos firmes gracias a la entrega de estos dispositivos que les decía y a la reducción de la brecha digital impulsada por este gobierno los estudiantes tienen hasta el 26 de octubre para poder inscribirse para hacer la inscripción virtual ministro exactamente 26 de octubre es la fecha límite para que ellos se inscriban no significa que si alguno por alguna razón de fuerza mayor no lo pudo hacer ya no le vamos a dar entrada no tenemos que poner una fecha para poder nosotros saber la carga que vamos a tener aunque la tenemos la matrícula de 70.000 aproximadamente pero queremos saber quienes van a a tomar esta prueba en esta primera ocasión si por alguna razón no lo puede hacer o por alguna razón se le olvidó o estaba enfermo o fuera del país o lo que sea comunique eso con nosotros y definitivamente que le vamos a poder dar acceso para que se inscriba a esta prueba sin duda son buenas noticias e impresiona como El Salvador como país hemos dado esos pasos tan agigantados a ver que esta prueba se va a realizar de manera digital 70.000 estudiantes que en el mismo momento vamos a tener los resultados es impresionante ministro el cambio definitivamente y la población de esa manera lo percibe usted lo miraba en la encuesta lanzada el día de ayer una aceptación bastante buena con respecto a lo que en educación se está haciendo el 91% de la población mira con buenos ojos que el presidente haya decidido entrega de equipos tecnológicos que el presidente haya decidido renovar nuestros centros educativos y de esa manera lo está percibiendo la población la comunidad educativa y nos están dando fuerzas nos motivan para seguir trabajando en la transformación de este sistema educativo solamente para los que nos están viendo y van a tomar la prueba avanzo las fechas de aplicación son las siguientes el 14 de noviembre como les dije ese día se hace el cuestionario del estado socioemocional el 16 de noviembre matemáticas estudios sociales cívica y el cuestionario de orientación vocacional el 17 de noviembre se pasan los cuestionarios de ciencias naturales lenguaje literatura e inglés esta última asignatura no será ponderada hablando específicamente del inglés pero queremos saber cómo están nuestros niños nuestras niñas nuestros adolescentes con respecto al inglés aunque no va a tener una ponderación los estudiantes como lo decía antes que por alguna razón justificada no puedan realizar esta prueba avanzo en esas fechas va a haber una prueba extraordinaria el día 27 de enero así como para la población educativa de los centros penales ellos la van a tomar en esa fecha o sea un hito sin comparación ¿verdad? desde que llegamos desde que llegó el gobierno del presidente Bukele hemos decidido transformar y una forma de transformar el sistema educativo es la manera en la que nosotros evaluamos a nuestros estudiantes ya no con una visión únicamente de ponerle una nota ponderativa al estudiante sino más bien que nos diga a nosotros a los estudiantes es lo que se le dice este está en un nivel bajo en un nivel intermedio en un nivel alto pero para nosotros esos datos significan una adecuación curricular una transformación de la forma en la que estamos llegando a nuestros estudiantes para que ellos puedan aprender de una manera más eficaz y eficiente y esta nueva manera de educar ministro sin duda es un modelo que ha sido aplicado en los países desarrollados y tienen los resultados que tienen definitivamente como le decía no nos interesa saber la nota que tiene el estudiante nos interesa saber las correcciones que nosotros tenemos que hacer para que los aprendizajes sean efectivos entonces y además se incorporan temas como los socioemocionales que le mencionaba antes y este de orientación vocacional también que es sumamente importante para ellos una vez que tengamos los resultados de la prueba que esperamos que sean satisfactorios las instituciones educativas podrán reflexionar sobre la efectividad de sus prácticas pedagógicas a partir de los logros y fallos de sus estudiantes esto es lo que es importante para nosotros si sacó 7 si sacó 9 si sacó 10 esa ya no es un tema definitivamente que nos importe con respecto a la nota lo que nos importa es saber por qué y corregir esos errores desde nuestras aulas desde nuestros procesos pedagógicos para ver que el niño la niña el adolescente puedan tener un mejor resultado han logrado socializar esta nueva prueba avanzo con los maestros de diferentes puntos de nuestro país porque veía que desde agosto con el secretario de innovación digital ya se había empezado este esfuerzo articulado ministro definitivamente en esta prueba participamos todos y el rol de los docentes para nosotros siempre es importante entonces hay un proceso de socialización con nuestra planta de docentes para estar listos hacia la aplicación de esta prueba les dejo por aquí algunos datos ante cualquier eventualidad la Dirección Nacional de Evaluación Educativa prenderá atención a todos los estudiantes que así lo deseen y esto puede ser a través de los correos cuentas arroba clases punto edu punto sb y evaluación arroba mined punto gov punto sb y también a los diferentes números de teléfono que nosotros tenemos habilitados para atender cualquier situación que se dé previo durante y después de la prueba avanzo y los números de WhatsApp son sesenta y uno cero uno veintiuno cincuenta y cuatro el ochenta y dos veinte el noventa y uno ochenta el noventa y dos ochenta y uno noventa y cuatro sesenta y siete el sesenta y cinco cincuenta y cinco cero tres veintiséis estos los vamos a dejar para que los vayan poniendo acá en la producción entonces como usted lo mencionaba un hito dentro del sistema educativo este proceso de evaluación que estamos llevando a cabo estamos hablando de educación pero no podemos dejar a un lado seguridad y debo decir algunas de las palabras que mencionaba el presidente de la república y decía ya rompimos el círculo vicioso de las pandillas que asediaban y asesinaban a nuestros estudiantes pero las razones que crearon ese monstruo aún siguen ahí y para que no vuelva a crearse debemos invertir en el futuro y lo haremos como nunca antes se vio en El Salvador así lo dijo el presidente de la república Nayib Bukele esta es la gran apuesta y así lo estamos haciendo verdad y esa es la guía esa es el mandato que nosotros tenemos acompañar para que nuestros estudiantes encuentren en el centro educativo los espacios adecuados para poder ir abandonando todas esas flagelos que nos venían afectando digamos como población salvadoreña apostar en la educación no hay duda que es la mejor opción para salir no solamente del subdesarrollo sino además de esa problemática que nos venía marcando durante los últimos 30 años el flagelo de las pandillas y tenemos un compromiso digamos para poder hacer que nuestros estudiantes se mantengan en los centros educativos pero que además vayan alejando esas prácticas de violencia que tengan una forma diferente de poderse relacionar con sus pares y que esto les permita socializar y tener una mejor sociedad definitivamente bueno como usted lo dice estamos a las puertas del cierre de este año 2022 que ha sido un año con muchos retos con muchas digamos cuestiones que resolver pero hay que destacar grandes avances y además grandes proyectos y prospectos para el año 2023 este año culmina para la educación inicial parvularia y básica el 28 de octubre ya y para el caso de educación media será el 11 de noviembre para el sector oficial según nuestras proyecciones este año Marisol se graduarán 70.345 estudiantes de bachillerato general y del bachillerato técnico aproximadamente 70.000 jóvenes dicho sea de paso hemos iniciado ya con educación superior una campaña para que estos jóvenes estos 70.000 jóvenes que están graduándose motivarlos para que puedan continuar en el nivel superior en datos generales usted lo mencionaba aproximadamente 1.1 millones de estudiantes en el sector público esa es la matrícula final y aproximadamente 170.000 171.000 en el sector privado haciendo una matrícula total del sistema educativo de 1.2 millones de estudiantes ya lo decía antes el año 2022 ha sido un año único porque hemos roto brechas sociales y educativas que parecía que fueran imposibles de lograr cuando comenzamos me acuerdo yo con el proyecto de la entrega de las computadoras había una cantidad de voces disonantes opinando y diciendo que cómo les vamos a entregar computadoras a estos niños que tienen otras necesidades Marisol yo soy testigo fiel yo he estado entregando esos equipos y la vida de estos niños al sentirse parte de un sistema educativo que les cuida de un sistema educativo que piensa en ellos de un presidente Bukele que toma la decisión aún estando en pandemia de entregar un equipo por cada estudiante yo le aseguro que cambió nunca va a ser lo mismo tengo rostros que están impregnados en mi memoria de niños llorando en el momento en el que se les entregaba este equipo electrónico ¿verdad? y además que como le decía también durante la entrevista no es una entrega simple y sencillamente por entregarla pero más importante aún la decisión de comenzar por aquellos más vulnerables por aquellos que siempre estuvieron olvidados que nunca llegábamos ahí que el gobierno nunca llegaba ahí primero porque no le interesaba pero segundo porque hacían análisis digamos técnicos de otro tipo pero no estaban pensando en la gente no estaban pensando en esa población que tanto lo necesita ¿no? así es que hemos entregado tablets hemos entregado computadoras en fin se vienen muchos cambios trascendentales para la educación en El Salvador ahora que usted me dice esa emoción que siente cuando estos pequeños estas familias reciben las computadoras ¿tiene lógica esos números esa percepción que le da que le dan al presidente esa aceptación que tiene el presidente de la república cuando sus políticas cuando sus planes de gobierno impactan de esa manera impactan de esa manera a los más vulnerables y es que yo siempre lo digo las iniciativas del presidente Bukele tienen como inspiración como fuente a la población no cualquier otra cosa y por eso es que él se destaca por pensar en ello entregarle una computadora al niño que vive en el norte de Morazán que no existió nunca para nadie ese niño ahora que se siente parte y usted lo pudo ver también durante el periodo hoy que los niños estuvieron en los albergues ellos estaban siempre con sus equipos tecnológicos ¿verdad? siendo parte de su vida ahí las tiene precisamente producción justo ahí los tenemos como lo dijo el presidente si en la familia hay cinco niños pues los cinco niños o cinco jóvenes tendrán su aparato y ahí lo podemos ver en pantallas donde fueron llevados a diferentes albergues que había habilitado las alcaldías las gobernaciones donde los pequeñitos lograron seguir con su año lectivo porque también era importante distraerlos de todo el tema de las lluvias definitivamente además del acompañamiento que dieron nuestras asistentes técnicas pedagógicas de primera infancia el contar con este equipo también le sirvió a los niños Marisol yo también quiero destacar otro punto que me parece importante y es la cantidad de jóvenes que nosotros tenemos con mucho talento en el país y quiero aprovechar para mandar un saludo al programa de jóvenes talento hemos participado en diferentes olimpiadas internacionales de todas las áreas del conocimiento matemática biología química y hasta robótica y en todas bueno tenemos una en la de biología que se trajo el oro absoluto y le estoy hablando de estas olimpiadas que son a nivel mundial con países referentes en temas educativos Estados Unidos China Japón y este joven se trajo el oro absoluto o sea la mejor puntuación fue un salvadoreño que participó y es de nuestra gente esas son las buenas noticias que deben de contarse y este año ha sido precisamente importante por eso yo he tenido el privilegio de estar con ellos de saludarles de trabajar para que ellos en adelante puedan aplicar a una beca que les permita seguir estudiando en el país o fuera del país tenemos algunos estudiantes que ya están becados por el país para estudiar en el MIT en el Georgia Tech que son digamos importantísimos para nosotros son son productos de nuestros sistemas educativos entonces es sumamente importante han traído medallas de oro de plata menciones honoríficas la verdad que es un verdadero orgullo para nosotros como salvadoreños ver que nuestros estudiantes están ahí en la en la palestra están en el ojo de todo el mundo por sus logros que bueno que bueno que así sea y me alegra también el dato ministro de 70 mil estudiantes por graduarse de bachilleros como quisiéramos que todos lograran alcanzar una educación universitaria y estoy segura que se están haciendo y se van a hacer esfuerzos porque todos esos jóvenes bachilleros puedan acceder a una educación universitaria como lo ha dicho el presidente vamos paso a paso paso a paso y ojalá que se logre pronto pero también ahora ya existen oportunidades de empleo para estos jóvenes también oportunidades para capacitarlos en el idioma inglés con un país que se está abriendo en temas de turismo ayer veíamos al comisionado Cristian Flores hablando de tantas inversiones que vienen para nuestro país y que obviamente necesitarán de todo este talento humano definitivamente precisamente tengo una reunión más tarde con el comisionado para hablar sobre proyectos educativos de nivel superior verdad para aumentar la oferta pública en la educación superior un año increíble un año en donde logramos impulsar la reforma curricular integral un año en donde esta reforma que estamos construyendo ha sido efectiva a través de la participación de nuestros de nuestros docentes desde la realidad en donde también los estudiantes han tenido la oportunidad los padres de familia usted lo mencionaba en algún momento esta transformación del sistema educativo cuenta desde ya con la participación efectiva y activa de los padres de familia verdad hay temas que definitivamente tienen que ser abordados en casa pero hay que abordarlos no nos sirve que solamente en el centro educativo se hagan los procesos de aprendizaje también hay valores que tienen que ser inculcados y hay temas hay temáticas que tienen que ser abordadas por los padres de familia pero necesitamos que participen activamente y que lo hagan que se involucren en la educación de sus hijos que yo sé que vamos a obtener muy buenos resultados en ese camino que bueno con esa reunión que va a tener con el comisionado cristian flores él es migueleño es del departamento de san miguel estoy segura que conoce muy bien las condiciones de exclusión que han tenido nuestros jóvenes generaciones tras generaciones en el oriente de nuestro país como usted ya lo decía que han estado en total abandono y que bueno que esté el comisionado flores trabajando con usted para que puedan existir estas oportunidades de educación universitaria para todos ellos no solo para el oriente para todo el territorio nacional ministro me queda un minuto de tiempo su como cierra usted este año electivo con mucha esperanza verdad con mucho aprendizaje pero sobre todo con una motivación por ser privilegiado de poder servir a mi país de la mano de un gobierno que piensa en la población muchos retos por delante una transformación del sistema educativo importante una adecuación curricular formación a nuestros docentes que son el pilar uno de los pilares importantes el involucramiento de la comunidad educativa en su totalidad en este proceso de transformación pero como le digo con mucha con mucha esperanza con mucha con mucho ánimo con mucho entusiasmo y con mucha energía para enfrentar todos los retos que el sistema educativo tiene verdad y esto me lo enseñaba Rebeca este estudiante que me hablaba directamente en una de las reuniones me decía la educación no cambia a un país pero cambia a los ciudadanos que van a cambiar a ese país entonces invertir en educación no 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 tiene cuestionamiento alguno los países que han invertido en educación han encontrado el camino para salir de la ruta del subdesarrollo trabajando de la mano con el presidente Bukele esta transformación educativa que vamos a hacer es un bastión más y acompaña además a todo el proceso que él está llevando que como gobierno de la seguridad en nuestro país así es que estamos motivados y esperando poder dar resultados pronto y que así como la población en este momento ya lo siente lo siga sintiendo en lo que resta de la gestión Muchas gracias ministro felicidades perdón felicidades también a los maestros que hacen un enorme esfuerzo y que han hecho un enorme esfuerzo por llevar todas estas décadas la educación a nuestro país sin duda se les reconoce un saludo fraternal a nuestros docentes a nuestra comunidad educativa a nuestros estudiantes y que cuenten con un ministerio con un ministro que está abocado a solventar las necesidades que ustedes tienen como sistema educativo y que están en la próxima que están en la próxima a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina